¡Vamos! 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 ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Eso! 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 No sé qué estamos haciendo, pero estamos moviendo el cuerpo. ¿Para aquí? ¿Para allá? ¿Para aquí? ¿Para allá? Este es el pasito de los maravillosos, fue los chicos de moda, señoras y señores. ¡Continuamos! Aquí en Sheila Damas y sus invitados. ¡Continuamos! Gracias a los bandos y de Jonathan Producciones, la marca del folclore. ¡Ya lo saben! Realizamos audio y video en Full Full HD. Producción completa de arpa y requinto. Contamos con las mejores cámaras y drones. Grabación de videoclip y en concierto. Realizamos de spot para los eventos y, por supuesto, aniversario. ¡Ya lo saben! Jonathan Producciones, la marca del folclore. Y ahora, señores, súbele, por favor, ese volumen más alto, más alto. Porque ellos vienen bailando y cantando. Bajo la lluvia, Joner. ¿Te acuerdas de aquel día? No, yo te estaba esperando. Tú nunca llegaste, Joner. Tú nunca llegaste. Estaba con cuatro. Mira, encima, conchudo. Seguramente estaba con la otra, me dice. Así dice la letra. Así dice la letra. No confundamos. Así dice la letra. Yo soy fiel. Pero a todas, me imagino. No, anda. ¡Caíste! Amigos, estamos ya con grandes invitados. Está nuestro amigo Joner. Está Becker por acá. Y, por supuesto, nos está checando, como siempre, Nilton Espinosa. Los hermanos maravillosos. Hoy, con esta visita extraordinaria, adelantando lo que será el 12 aniversario, señores, de la orquesta. Los maravillosos del centro. Y, por acá, la guapísima Erlinda Espinosa. Fuerte los aplausos, por favor, para ellos, que están arrasando y esperando, sobre todo, el día especial que será este domingo. Domingo 31. ¿Dónde? En el complejo Santa Rosa. ¿Cómo están? Y, una bienvenida. ¿Qué tal? Hola, Shelita. Sinceramente, emocionado de conocerte. Muy contento. Gracias por la invitación a tu bonito programa. Y, un saludo para toda tu gente, que yo sé que, pucha, son miles que están viendo, nos están escuchando. Ahí estamos, este chaval. Esperando el momento y el día especial, Joner. Ya faltan pocas horas. Tú sabes que se van volando las horas. Pero ya estamos, creo que ya, también emocionados, pero contentos de, esperando la hora que llega el domingo 31. Así es. Cuéntame un poquito, por favor. Tenemos la cartelera maravillosa de orquestas, de artistas, de conjuntos, de instituciones. Detállame cada uno de ellos. Así es, Shelita. Sinceramente, quisiera, este, invitar a toda mi gente linda de Ayacucho, de Huancabrico, de Cerro del Pasco, de Jauja, mis paisanos de Huancayo. Toda la gente están invitados para este domingo 31. No se lo pierden, amigos, mis padrinos, mis amistades de todo el Perú. Los estaremos esperando este domingo en el local Santa Rosa. Y, por supuesto, estará llegando desde Jauja, la banda papá, la mejor banda, Sinfonía Junín de Jauja. La banda desde Ancash, la filarmónica Huasta. Estará llegando los arrolladores amantes de Huancayo. La orquesta supernovel del Perú. Los internacionales super brillantes del Ande. Y, para cerrar con broche de oro, el Grupo Alegría. ¡Qué buen espectáculo que nos van a presentar este domingo 31 de marzo en el Complejo Santa Rosa! Grandes orquestas, artistas y, cómo no, pues aquí con ustedes, claro, celebrando su 12 aniversario. Los maravillosos del Centro del Perú. ¡Qué lindo! De verdad, toda la felicidad para ustedes. Éxitos, que les vaya super bien. Así es. Y también estarán presentes las artistas que siempre nos acompañan. Nuestro amigo Mauco Yubamba, Berta Victoria, Luchito del Perú, Bella Golondrina, Ruth del Perú, Moray Marias, Erlinda Espinosa, Karen Sánchez, Luz del Mantaro, Consuelito del Perú, Yasmín de los Andes, Liliana Quispe y muchas artistas más. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Para miraditos. Banda del Centro, Banda del Norte, artistas super brillantes. Para la Juventud, al Grupo Alegría y también hay danzas. Las mejores danzas. La tunantada, la chonguinada, el Guaylas Moderno, el Santiago y también los carnavales al estilo de mi tierra querida, Jauja. ¡Qué bueno! Entonces, ya saben, amigos, no se pueden perder este domingo 31 de marzo. Todos nos vamos al Complejo Santa Rosa a celebrar el feliz 12 aniversario de la agrupación La Orquesta Los Maravillosos del Centro. Eso, allá vamos, allá vamos a festejar este día tan especial. Estamos con Erlinda Espinosa también para la invitación a todo el público, precioso. Vamos, Erlinda. Muchísimas gracias, Sheila, por esta bonita programación. Y también, ¿no? Invitarle a toda la gente linda del Norte, Centro y Sur del Perú para este domingo 31 en el local Complejo Santa Rosa, que ahí, pues, está celebrando los 12 años de llevar música a todo el Perú de mis hermanos, ¿no? De Joner, Nilton y Becker, Espinosa, Camarena y de toda la gran orquesta maravillosa del Centro. Los esperamos con los brazos abiertos desde muy temprano. Vamos a comer rico, bailar, a festejar este día tan especial. Intercambiamos, por favor, porque estamos también con Becker, otro de los hermanos. ¿Cuántos hermanos son Becker, ah? Bueno, falta Sergio, falta Nilton, somos una familia, falta Jon, nos faltan bastantes. ¡Acho! ¿Son cinco o seis? Somos la familia musical Espinosa, de todo bueno. Incontable. Incontable. Quiero, quiero felicitarte, guapísima, bellísima, las conductoras del programa. Quiero felicitarte por este extraordinario programa que llega, pues, a los lugares lindos del territorio nacional. Efectivamente, para hacer la invitación a nuestros amigos de la costa, sierra y selva, centro, norte y sur, a celebrar, pues, por todo lo alto, los doce años de nuestra orquesta folclórica, los maravillosos del centro. Siempre en la cabeza, mi hermano Joner, mi hermano Nilton Espinosa. Bueno, nosotros estamos, pues, en lo que es la conducción del programa. Estamos también en la animación de todo el tema. Entonces, señoras y señores, yo particularmente quiero invitar a mis amigos de Huánuco, de Ancash, a la gente de Cusco, a los amigos ayacuchanos, a los huancainos, caujinos, tarmeños, cerreños, todo el territorio nacional está cordialmente invitado ya, pues, para este inolvidable acontecimiento, el domingo 31. Domingo 31, nadie se queda en casa. Vamos al Complejo Santa Rosa frente a la Huánuco de Santa Anita, Sheila. Amigo, hubieras empezado por ahí, pues, yo decía esa voz, no sé, algo me suena, lo escuché en alguna parte, en algún lugar. Esa voz potente y poderosa era del animador también. Y entonces, en conclusión, con esa animación y con esa voz, por favor, preséntanos aquí a Sheila Damas y sus invitados a la orquesta. Adelante, por favor, Becker, tú mismo eres. Para este extraordinario programa que lo ve todo el mundo, en este momento vamos a presentar a la Orquesta de Tu Corazón, que el domingo 31, por todo lo alto, estarás, sobre todo, pues, tocando este gran golazo musical. Para la costa, tierra y selva, una vez más. Para los amigos de la carretera central, para Evitarte, Chosica, Chaclacayo. Para los amigos de Comas, Tahuantinsuyo, para la gente bonita, por supuesto, también del Cono Norte y todo lo que es Lima Este, el domingo 31, yes, sí, vamos todos juntos al Complejo Santa Rosa. Y aquí está este tremendo golazo cuyo título lleva bajo la lluvia. Queda aprobado. Yo creo que es Cerrucho, nos vamos, amiga, creo. Gracias, Becker, vamos, la orquesta, los maravillosos del centro. ¡Arriba! ¡Feliz aniversario! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Yoner! Y vamos recorriendo por las rutas del centro del Perú. ¡Nuevamente ingresando está la gran orquesta folclórica del momento! ¡Maravillosos, maravillosos del centro! De Yoner y Nilton Espinosa Camarena. Siempre grabando para Producciones Musicales Espinosa. Y vamos recorriendo por las rutas del centro del Perú con la gran empresa de transportes, Turismo Cargo Amayo. Bajo la lluvia te esperé. Bajo la lluvia te esperé. Bajo la lluvia te esperé. ¿Qué pasó, por qué no fuiste? Bajo el frío te esperé. Bajo la lluvia 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 te esperé. Vivir así, con tus engaños todo el tiempo, no puedo yo, vivir así, búscate otra que te entiende. ¡Salud, salud, Guián Ceballos Cristóbal, por esa linda tierra de Carguamayo! ¡Eso, eso! ¡Así, así! ¡Baila, baila! ¡Chacatán, chacatán! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita, por favor! Al estilo Guancayo, al estilo Cero de Pasco, al estilo Carguamayo, al estilo guancabelicano. ¡Uy, cuántos lugares maravillosos hay, Onel! Llevando con nuestra música, con nuestro canto, con nuestros santiagos, con nuestros guaylas. Y uno de ellos es la orquesta, los maravillosos de centro, que cultivan lo nuestro, que fomentan nuestra música para todo el Perú y el mundo. Este domingo los están esperando allá en el Complejo Santa Rosa. Muchísimas gracias, Becker. Un hasta luego, nada más nos encontramos el domingo. El domingo, Shegla, eres nuestra invitada de honor, nuestra invitada de lujo. También, Yosmeli, todos los muchachos de aquí del canal están cordialmente invitados. Bueno, ya me despido, será hasta otra oportunidad. El domingo nos vemos allá y todo este evento va a ser filmado y a la vez también, pues, respaldado por la promotora de espectáculos y eventos de Espinosa. Que el domingo 31 va a ser, pues, un evento donde nadie se puede perder. Todos están invitados, entonces, mil gracias por la invitación y será hasta otra oportunidad, Yosmeli. Muchas gracias, Becker, gracias. Y por acá nos despedimos de Yoner. Yoner, nos despedimos agradeciéndote por tu visita. Y bueno, agrégame el número de placa para que puedan contactarte. Ay, ay, ay. No, muchas gracias a ustedes, sinceramente. Como dice Becker, el domingo van a ser nuestros invitados especiales. Para número de contrato, a nivel nacional, llamarnos al 99-44-55-733. 99-44-55-733. Solo para contratos. Muy bien, entonces, el domingo, ahí estamos todos. Somos Complejo Santa Rosa, domingo 31. Gracias, Yoner, si te gustó, apunta la placa. Gracias, Berlinda, muchas gracias, hasta luego. Entonces, nos despedimos y nos vamos con una precisa canción, ¿es así, Berlinda? A ti, Sheila, muchísimas gracias por la invitación. Y nuevamente, este domingo 31, todos los caminos conducen al local Santa Rosa. Nos vamos a esperar la familia Espinosa con los brazos abiertos. A todos mis colegas artistas, por favor, desde muy temprano lo vamos a esperar. Muchísimas gracias. Y la canción dice... Tristeza y dolor para toda la gente linda de Huancayo, de Jauja, de todo el Valle del Mantarro. Tristeza y dolor, así estaré cantando el domingo 31 para todo el público maravilloso que se va a dar cita este domingo. Muchísimas gracias, Berlinda. Gracias, chicos. Nos vamos bailando entonces este rico Santiago aquí en Sheila. Damos a sus invitados. ¡Arriba! ¡Epa! Vamos, vamos, Berlinda. ¡Gracias! 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 Dios mío, ¿por qué tuve que conocerla? ¿Por qué tuve que enamorarme? ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelve a mi lado, mi linda santiaguera! Ya no sufras más, mejor bailemos, con nuestra herlinda espinosa, la voz incomparable del centro. Tristeza y dolor, lo que siento, a leer tu canta yo, amorcito, hoy día yo me voy para siempre, porque no comprendo lo que tú me dices. Tristeza y dolor, lo que siento, a leer tu mensaje yo, amorcito, hoy día yo me voy para siempre, porque no comprendo lo que tú me dices. ¿Cuántas veces me decías que me amabas? ¿Dónde quedaron esos lindos recuerdos? De tanto cariño que tú me dabas, quisiera tomar yo para olvidarte. ¿Cuántas veces me decías que me amabas? ¿Dónde quedaron esos lindos recuerdos? De tanto cariño que tú me dabas, quisiera tomar yo para olvidarte. Con mucho cariño, para Demetrio Espinosa, y su linda esposa, Elba Armas, y como baila, Vilma Armas, y su pequeña Daisy. Tristeza y dolor, lo que siento, a leer tu canta yo, amorcito, hoy día yo me voy para siempre, porque no comprendo lo que tú me dices. Con tristeza y dolor, lo que siento, a leer tu mensaje yo, amorcito, hoy día yo me voy para siempre, porque no comprendo lo que tú me dices. ¿Cuántas veces me decías que me amabas? ¿Dónde quedaron esos lindos recuerdos? De tanto cariño que tú me dabas, quisiera tomar yo para olvidarte. ¿Cuántas veces me decías que me amabas? ¿Dónde quedaron esos lindos recuerdos? De tanto cariño que tú me dabas, quisiera tomar yo para olvidarte. Vive la vida, goza la vida, esto es vida, vamos, vamos, Valeriano Martínez y esposa, Ena Espinosa. Quédate con la otra, la restante de mi vida, ya no quiero llorar yo por tu amor. Cantando te olvidaré, bailando me alejaré, pero te lo juro que te olvidaré. Ahí ya está tocando Edwin Torres, y están bailando sus pequeñas, Mariela y Yadira, bailando tu corazón. ¡Gracias!